Buenos días por la mañana Mi sueño es del tamaño de las bolsas que tengo hoy Estoy ya a, ¿qué? Dos días de mi periodo, un día y me hincho un poco más de lo normal Fit9 me ayuda, pero igual, o sea, no es milagroso Vas a sentir algo, entonces Estoy batallando con los síntomas del penis Cuando uso estas liquiditas así cortas Si me pongo mi suéter porque voy a entrenar piernas más tarde Entonces el agacharte, hacer todas estas posiciones para glúteos No me gusta estar mostrando de más durante mi entrenamiento Oh, ¿qué está pasando aquí? Entró el agua de la lluvia Se dan 45 minutos de cardio Bueno, ya hice ejercicio y ahora voy a hacer desayuno Quería preparar un huevito tipo perico con pasta de verdura Pero como Andy se fue de viaje, no he hecho compras como debería Y no tengo verdura No tengo ni pimentón, ni cebolla, ni tomate Entonces voy a hacer tortilla de huevo normal Y mi avena ¿Qué tal? ¿Qué casualidad? ¿Custo cuando tenías chavillado el soror? Aquí viene un poco de la semana que se va a tirar ¿Hellle遭 a la cara? ¿Las son las de la bolsa? ¿Las son las de la bolsa que le dices? Está chavillado ¿Qué tal? Quiero pasar ¿Puedo agarrar? 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 ¡Oh! ¿Puedo agarrar? ¿Puedo agarrar? Y bueno aquí tienen un desayuno Bien completo Y equilibrado Casi siempre como igual Dándole pequeños cambios y giros Pero es lo que funciona para mí También me gusta hacer cosas que sean prácticas Y que no me quiten mucho tiempo Y lo disfruto Porque a mí me gusta Yo me como esto Y reposo un ratito Y luego voy a entrenar Después de mi entrenamiento Ya saben que me como mi almuerzo El batido lo dejé para la tarde Para que me ayude así como que con el antojo de dulce Vamos mi avena Y ya está Bien Bueno Vamos a ver Y ya está Y ya está Quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y me voy a comer un batidito. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Se esconde. Gracias. Gracias. Me voy a seguir comiendo mi ensaladita. Espero que les haya gustado este vlog. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.